Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento de que estés viendo este video, ¿bien? Ok, en el video de hoy vine a comentarles... No sé si esto va a ser un gremio o lo que realmente creo que no Pero bueno, vamos a hacer una cosa Este video es medio sacado sobre la marcha porque es una noticia que me enteré Hace poquito, recién me levanté y cuando entré a mirar apareció esto, ¿bien? Vamos a empezar por el principio Hay un juego en desarrollo que va a salir el año que viene Que es multi-plataforma, ¿bien? Es un juego que va a salir para la Playstation 4, Playstation 5, Xbox y Windows, ¿bien? O sea, es multi-plataforma Que se llama Howard Legacy ¿Bien? Es un juego de la saga de Harry Potter, pero es un juego de rol ¿Bien? Nosotros vamos a tener... Básicamente es un juego prácticamente mundo abierto O por lo menos podemos mostrarlo, es un juego mundo abierto Donde estamos dentro de Howard y podemos... Como... El sueño de toda persona que haya leído un libro de Harry Potter O que haya visto las películas incluso Es querer ser Harry Potter O querer estar dentro de ese mundo, de ese universo, ¿no? Entonces, esto es lo más cercano que vamos a estar Muchas personas De ese... De esa realidad, ¿no? Y más allá de eso, es un juego que De momento, este tiene muy buena pinta Porque es un juego hecho por Avalanche Que es una compañía Que sabe muy bien hacer videojuegos Y la noticia fue... La noticia, digamos, de esta forma es que La empezaron a cancelar Empezaron a cancelar este videojuego ya ¿Bien? La cancelación vino por parte... En principio vino por parte de... De algunos... Perdón Me está parpadeando el monitor Pero bueno Perdón Viene por parte de... De algunos imbéciles que nunca faltan ¿Bien? De algunas personas que están... Que tienen cierta enemistad Con... Con la autora de Harry Potter ¿Bien? Pero también vino por parte de la prensa ¿Bien? A ver Vamos a intentar explicar La... La... Toda la... La gimnasia mental que tuvieron que hacer Estas personas para hacer la cancelación ¿Bien? La autora J.K. Rowling ¿Bien? Es una TERF O sea, la cosa de TERF ¿Bien? Que son un tipo de feministas radicales ¿Bien? Y ella ha hecho Ciertas declaraciones sobre... Sobre... Que no le cayó muy bien a las feministas Y ha hecho incluso En uno de sus últimos libros Puso a un personaje Que es un hombre Que se trasviste ¿Bien? Un hombre que se viste de mujer ¿Bien? Y eso a particular Parece que no le gustó A cierto público No le gustó Y entonces llamaron a cancelarla A cancelar A... J.K. Rowling ¿Bien? Ahora Llamaron a cancelar Un videojuego Donde ella lo único que hace Particularmente Es recibir dinero Nada más ¿Bien? O sea, estamos hablando De un videojuego que A ver Ella es escritora ¿Bien? Lo único que... En este juego Lo único que ella va a cobrar Es regalías Por utilizar Personajes Suyos Nada más Pero ni siquiera Ni siquiera va a supervisar Porque A ver No es un juego De Harry Potter ¿Bien? Si tú me dijeras Es una película De Harry Potter O es un juego De Harry Potter ¿Bien? Donde No sé Basado en uno de los juegos ¿Bien? Podría que en ese caso Ella tuviera Pudiera estar como guionista O como colaboración Como colaboración En el guionista En el guión Por ejemplo Perdón Pero estamos hablando De que esto es un videojuego Que se ambienta En el mundo de Harry Potter Que va a tener Seguramente Van a aparecer El personaje De Harry Potter Pero es un juego aparte O sea Ella lo único que hace Es recibir regalías Por el hecho De que es la autora Original Del Del videojuego Del Perdón De los personajes Y de la historia Punto Nada más Pero no tiene nada que ver Ella no es Ni Ni directora Ni guionista Ni Nada Lo único que recibe Es regalías Por ser Autora Del Del De personajes Originales ¿Bien? De los personajes Y del mundo original ¿Bien? Entonces La gimnasia mental Que tuvieron que hacer Estas personas Para decirle que Como es Algo ambientado En el mundo de Harry Potter Va a ganar O sea La autora Está ganando dinero Por eso Ya automáticamente Lo tenemos que cancelar Y a mí particularmente Esto no me molestaría Si fueran Cuatro imbéciles En Twitter O cuatro imbéciles En redes sociales Queriendo hacerle Un boicot En este caso Queriendo No No Ni siquiera un boicot Una cancelación Que es peor todavía A A un videojuego Porque realmente Son cuatro imbéciles Al fin y al cabo Serían cuatro imbéciles Y punto Entonces Entonces es cuando Se meten Ya se mete La prensa Supuestamente La prensa especializada Que se mete Kotaku Bien Ahí se A Meterse con el videojuego Por la autora Lo cual es una estupidez Y por qué digo que A ver Para quienes no entiendan Por qué Es tan complicado La diferencia entre Boicot Y cancelación Bien Yo puedo boicotear algo Yo puedo decir Mira El fabricante De estos auriculares Es Sony Yo no voy a comprar Más auriculares Sony Bien Y ahí Nos ponemos De acuerdo Unas cuantas personas Y decimos No No vamos a comprar Más auriculares Sony Bien Y ahí lo que Lo único que está haciendo Particularmente Es que Vas a perder O sea Va a ser que Si logras Una cierta cantidad Bueno Bueno A Sony No le va a servir Porque pierde Determinadas Cierta Determinadas Determinadas Garancias Básicamente Pero bueno De última Es un boicot Y es algo Lícito Porque si yo si quiero No compro algo Bien Si yo lo iba a comprar No lo compro Bien Ahora la cancelación Esta cancelación No es No es un boicot Básicamente Esto es lo que Particularmente Cuando hacen una cancelación Lo que hacen es Eliminar El contenido Bien Si yo cancelo algo Cuando tú estás cancelando algo Del concepto nuevo Este de cancelación Querés que Desaparezca Básicamente Bien O sea Ellos quieren Que el juego no salga A la venta Y que se corte Básicamente ¿Y saben cuál es Ese peor problema? Que La mayoría De estas personas Que están queriendo Cancelar A videojuego Son personas Que no van a jugar A videojuego Bien Porque este tipo De cosas Este tipo De movidas Se hacen en Twitter Por activistas De Por activistas De 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 las movidas radicales Estas O sea Del feminismo Este tipo De cosas Pero no se hacen En foros De desarrollo De videojuegos O en foros De jugadores Por ejemplo Bien No es que En una comunidad De De gamers De No sé De 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 Xbox O de Una comunidad De De Jugadores De Playstation Por ejemplo De Playstation 4 O sea De Las consolas de play O en una comunidad De gamers De PC Llamaron a cancelar Ese videojuego No Fue alguien Total Viniendo totalmente De afuera Llegaron tan Al absurdo Que directamente Hay personas Subiendo Quema de libros Directamente Bien Quemas de libro Se llama ese absurdo Bien Todo porque O sea Metieron dentro La cancelación De ellos Están cancelando A la autora Básicamente Metieron al videojuego Adentro también Bien Y detalle es Por eso para mi Es diferente Un boycott De una cancelación Bien Digamos de esta forma Un boycott Es Yo compro esto Yo soy Comprador De este producto Que son Estos auriculares Bien Yo entonces Le digo A partir de ahora Yo no voy a comprar Más auriculares De estos Conmigo Aparece un cliente Bien Conmigo Aparece un cliente Digámoslo Es un boycott Ahora Ellos No iban a jugar Al videojuego Ellos no son Los potenciales Compradores De ese juego Bien Y ya no solo Que A ver Cuando yo Si yo le hago Un boycott Inventualmente Si yo le quise Hacer un boycott A Sony Porque estos auriculares Son de mala calidad Bien Son auriculares Que se me rompieron A 5 minutos Desde que lo compré Básicamente Les voy a hacer Un boycott A Sony Para que Hagan sus auriculares De mejor realidad De mejor realidad Para que sus auriculares No se rompan Tan fácil Bien O para que En todo caso Eventualmente Me devuelvan La plata Que me salió Comprar esto Porque se me rompieron A 5 minutos Bien Yo estoy dando Un ejemplo De que si yo Comaría yo Con un boycott Bien Ahora yo le estoy diciendo No Con un boycott No le estoy diciendo A Sony No fabriques más Estos auriculares O no fabriques más auriculares Y quiero que saques Todos los auriculares Que están a la venta ¿Se entiende Cual es la diferencia? Un boycott Un boycott Lo hace Lo hace El propio público Del De El potencial público O el propio público De la marca Bien Y cual algo Que tiene Algo está relacionado Con La marca Bien En cambio Esta cancelación Lo está haciendo Está haciendo un público Que no es El público Que va a comprar El videojuego Bien No es el público Que va a comprar El videojuego Porque no es Un público gamer Bien Y además No solo que quieren Directamente No quieren que Cambien el producto Sino que directamente Que eliminen el producto Sin haberlo jugado Y sin saber nada Acerca del videojuego De Sin saber nada Acerca del videojuego Bien Y además Tampoco se están Fundando Las fundamentos No tienen nada que ver Con nada Que haya Acerca del videojuego No es que vieron Algo en el trailer Que no les gustó Por ejemplo Podían Eso es yo Podían haber cancelado Porque en el trailer Apareciera Un No sé Hubiera aparecido Una Un personaje Que tuviera pelotas Que tuviera Desnudo Por ejemplo Y bueno Que no les gustó Que en En un juego Que Bueno Te lo entendería Pero no No es Esto no tiene nada Que ver Con el videojuego No tiene nada Que ver con el videojuego Tiene que ver Con la autora De la autora De la saga Básicamente Que no tiene nada Que ver En este caso Con el videojuego Bien Y ya no solo Que llaman A hacer un boicot Si no están llamando A hacer una cancelación Yo quiero pensar Que el mundo De los videojuegos Está bastante aislado Está bastante protegido De ese tipo de cosas Y que no le van a hacer caso Que no le van a hacer caso Le va a chupar un huevo Bien Yo quiero creer Que les va a chupar un huevo Que haya cuatro imbéciles En En la televisión O perdón En Twitter En las redes sociales Y que haya cuatro pelotudos Publicando notas En En portales de noticias Bien En portales de noticias De videojuegos Les va a chupar un huevo Espero yo Que les vaya a chupar un huevo Bien Y que el juego Realmente vaya a salir Es un juego que A mi Me hace muy ilusión Que salga Pero por más que fuera Un juego que a mi No me interesara Bien Yo diría lo mismo Si hicieran Si hicieran esto Con el FIFA Que es un juego Que a mi no me gusta Si hicieran lo mismo Con el Carlos Dutti Que es un juego Que a mi no me gusta Que lo cancelen Por una razón Aparte Que no tiene nada que ver Con el mismo juego A mi particularmente Me parece una estupidez Me parece algo Ilógico Y totalmente irrelevante También ¿No? Si vos querés cancelar A la autora De Harry Potter Cancelala a ella No le compre más Sus novelas Bien No compre más Sus novelas No la sigas en Twitter No sé Anda y tirale Anda hasta la casa Y tira el huevo Por ejemplo Pero no te metas Con los videojuegos No te metas Con algo Que no tiene nada Que ver con ella Bien Y algo que en ella A veces es que Ella no tuvo No tiene nada Que ver con el videojuego Lo único que tiene Es que Alguien tomó El universo De Harry Potter Tomó los personajes De Harry Potter Y hizo un videojuego Nada más Es lo único Lo único que podríamos decir Que tiene algo Esta parte Esta parte es Creo que Lo que más me Me irrita Básicamente Que se esté metiendo Se esté metiendo Con Algo Que no tienen Por qué meterse Básicamente Estén mezclando Elementos Estén mezclando Cosas que no tienen Nada que ver Básicamente Bien Ahora si Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego